Sale pues por acá, esenciales de Culiacán, con Corrito y Neito, que por nombre No me gusta hablar de más, como dice compo Pinky, márquenle viejón, fierro No me gusta hablar de más, ni me gusta aparentar Porque no soy presumido, no presumo si no es mío No pido cosas prestadas, cuando oíme malas habladas La envidia no se me da, traigo espelar de mi aparte La lealtad es de mi madre, nunca le fue yo a mi padre Y ahora corre por mis venas, la sangre que no es venena El tiempo pasa y se va, no se puede regresar El reloj sigue marcando, la vida se va acabando Y la voy a disfrutar, solo Dios sabrá hasta cuándo No cobro por un favor, y tolero la traición Si miro que hay intereses, mejor algo que se aleje Malos ratos he pasado, soy un hombre de cuidado Claro que me doy placer, pero hago las cosas bien Hoy lento no llevo prisa, lo que es barba pues se quita No crean que soy dejado, soy un hombre de cuidado Si me paso a retirar, es porque hay que trabajar Las ruedas no giran solas, los árboles dan su sombra Y yo doy a mi familia, lo mejor de mi persona